hola amigas y amigos droneros hace unas semanas un compañero de youtube sacó un vídeo en el que daba su opinión de la hotel evo nano plus un vídeo que nos indignó bastante porque está claro que su intención era poner muy mal a este drone ya que como bien sabréis los que le seguís este es un canal muy allegado a dji y esta marca le manda todos los drones que va a estrenar cuando mostró el drone de fpv de dji y comentó que le había mandado dos o tres drones así que a nuestro entender no ha sido muy sincero en dicho vídeo y dice muchas cosas que no son verdad y nosotros vamos a ir demostrando una por una que no son verdad en el vídeo de hoy ya él en el propio vídeo dice que este vídeo va a crear mucha controversia y que se podrá ver en los comentarios os mostramos algunos de los comentarios para que veáis que varios de los que le siguen o han visto este vídeo le han comentado que no ha sido totalmente sincero y que no utiliza el mismo barra 0 para los drones de dji que para otro tipo de drones ya que en este vídeo achaca a hotel que muchas cosas están todavía por sacar y por mejorar y en el vídeo que sacó del propio mavic 3 saltaban muchas cosas pero no era tan duro como podéis ver en los comentarios muchos no están de acuerdo y dudan de su sinceridad algunos diréis que que le vamos a debatir nosotros si él tiene muchísimo más seguidores que nosotros y que por algo será pero nuestra intención no es ganar seguidores ni ganar visualizaciones nosotros lo que queremos es ayudar a la gente que está comenzando en el mundo de los drones o alguno que está dudando entre un drone y otro mostrarle todas las características en varios vídeos ya que como podéis ver en los vídeos aparte del unboxing os mostramos la aplicación las configuraciones configuraciones de la cámara como es el fpv hacemos varias pruebas y después de todas estas os sacamos la revista nosotros nos compramos todos los drones y no debemos nada ninguna una marca así que como el hub sanzino mini pro ahora mismo por varios problemas no lo aconsejaríamos habiendo drones como el mini 2 o el hotel evo de ahí que nosotros nos saquemos vídeos populistas y cuando mostramos un drone lo hacemos como hemos comentado todas las características aplicación demás y somos queremos hacerlo con vídeos sencillos y fáciles de entender como habéis podido ver también en los vídeos que hemos sacado últimamente de la nueva normativa europea pues estos drones inferiores a 250 gramos no necesitan ningún título pero hay que darse de alta como un operador nosotros os lo hemos explicado os hemos explicado también cómo solicitar examen a 1 el examen a 3 helados nosotros lo que queremos principalmente es ayudaros a vosotros eso no quita que siempre en los vídeos dejemos en un enlace de compra a los drones que estamos mencionando ya que todo esto también puede ayudar a crecer al canal si vosotros nos ayudáis con estos enlaces así que como os he comentado en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es desmontar punto por punto todas las mentiras que dice en este vídeo y para que veáis que no somos los únicos que estamos muy contentos con este hotel evo nano plus os vamos a mostrar la opinión de otros compañeros de youtube que también lo tienen y están muy contentos con él como el amigo leo suárez o jose drones en la descripción del vídeo os dejaremos un enlace a sus canales si es que no lo seguís no me voy a demorar más y vamos a comenzar a desmontar todas estas cosas que no son ciertas de este maravilloso drone como es el hotel evo nano plus así que dentro vídeo para empezar dice en el vídeo que el drone cuesta unos mil mil cien euro dólares cuando por 830 más o menos lo podéis encontrar en páginas como rccoin en la descripción del vídeo aprovechando os dejamos un enlace a la opción con tres baterías que es este precio que nos convencemos 830 euros para empezar en el vídeo dice que el drone cuesta mil mil cien euro dólares y eso no es verdad en páginas como rccoin lo podéis encontrar por 830 euros la versión de las tres baterías en la descripción del vídeo os dejamos un enlace de compra a probar por si queréis aprovechar para ver el precio por si lo queréis comprar y de esta forma también nos ayudáis a nosotros además lo quiere comparar con el DJI air 2s que según él cuesta 200 euros más que el hotel evo nano cuando encima son drones de diferente categoría y su diferencia de precios son casi 500 euros creemos que lo más justo en ese momento hubiera sido compararlo con el mavic mini 2 o el hubsan cino mini pro ya que el DJI mini 3 aún no había salido y ahora que ha salido creo que está dando bastantes problemas o sea que el mavic mini 3 ahora mismo yo creo que salía bastante perjudicado si lo comparamos con el hotel evo nano plus no tenemos nada contra DJI es más el DJI mavic mini 2 nos encanta y si no tienes presupuesto para hotel evo nano plus creemos que es una grandísima opción este DJI mavic mini 2 que aprovechamos y también nos dejamos un enlace de compra en la descripción del vídeo no vamos a ser tonto vamos a intentar crecer también en el canal ya viendo estas cosas y la carátula que pone en el vídeo está clara cuál es su predisposición pero vamos a empezar a ir desmontando punto por punto todas las cosas que dice en este vídeo una de las cosas que menciona el minuto 4 nada más empezar el vídeo es que el dron no es estable a nosotros nos parece un dron súper estable en su vídeo se ve que hace unos movimientos que no sé a qué serán debidos la verdad que la parte de atrás se ve un árbol con bastante viento pero aún así con ese viento creemos que tiene que estar mucho más estable no vemos en todo momento dónde está la emisora y si está haciendo algo no con los los sticks de la emisora a nosotros la verdad que nos parece una pasada de estable aquí lo tenéis ahí tenéis el dron ahí tenéis la emisora no tocamos ningún stick hay algo de viento no hay viento excesivo y como veis el dron está completamente parado súper estable en respuesta a la primera pregunta sobre la estabilidad de este hotel evo nano plus es un dron que para ser de menos de 250 gramos a cualquiera que lo tenga le va a sorprender muy estable cierto que la afecta bastante el viento es normal menos de 250 gramos pero consigues grabaciones muy buenas que es el kit de la cuestión lo que necesitamos cuando volamos con un dron tener estabilidad en la grabación y el resultado final de nuestro vídeo se comporta muy bien este hotel evo nano plus en el tema de la estabilidad hablando sobre la estabilidad del dron tener en cuenta que es un dron de 249 gramos nosotros hemos hecho pruebas con viento cero y viento unos 16 20 kilómetros por hora y se ha comportado bastante bien hay que tener en cuenta que normalmente se vuelan entre 14 12 16 satélites 17 y cogiendo ese tipo de satélites es un dron bastante estable respecto preso a guardar de los 249 gramos que respecto del viento no son nada y tiene una estabilidad muy buena las pruebas que hemos realizado es un dron muy estable en el minuto 4 nos habla de la velocidad aquí estamos en el vuelo estándar y como veis a la izquierda podéis ver los metros segundo a los que se está desplazando no tenemos la pantalla de la tablet pero ya veis que en todo momento en el modo estándar anda entre los 9 metros por segundo y hasta los 10 ahora lo que vamos a hacer es cambiar el modo de vuelo vamos a pulsar en donde pone estándar vamos a confirmar y ya nos pone en el modo lo de cruz vamos a avanzar ahí vemos que nos está alcanzando los casi 15 kilómetros 15 metros por segundo ahí tenemos 10 11 me reached the maximum flight distance nos dice que ha llegado a la máxima distancia vamos a dar la vuelta como habéis visto en estándar llega a los 10 metros por segundos y en ludricus perdón por el nombre pero es que no me gusta nada casi alcanza los 15 metros por segundo que es lo que dice el fabricante en el minuto 12 habla del control remoto y dice que es uno de los peores que ha visto en su vida la verdad que a nosotros el DJI Mini 2 nos encanta que este también es igual que trae el Mini 3 pero tenemos que decir que el hotel nos parece mucho más ergonómico y mucho más cómodo que nosotros somos fans de mandos de la xbox bueno no hay nada más que ver que los mandos de la propia playstation han ido hacia este tipo de diseños ya la que hacen súper ergonómicos y cómodos no quita que tenga algún fallo como el de los sticks no tiene ningún lado para guardar los sticks el mando del Mini 2 si tiene donde guardarlos y la verdad que eso es muy cómodo y también tiene donde dejar el cable según dejamos de utilizarlo el cable se conecta y ya está aquí tenemos que desconectar el cable pero el cable nos parece menos importante porque un cable es difícil de perder sí que el stick se te puede caer al suelo si estás entre malezas difícil que lo pierdas así que nos da parece una pega que no podamos guardar los sticks en la propia emisoria pero de ahí a decir que es uno de los peores diseños de mandos que ha visto nunca no lo entiendo imagino que habrá tenido el DJI Mavic Mini 1 ese mando era muchísimo peor que este no recuerdo si tenía donde dejar los sticks pero sí que tenías que van a ir quitando el cable el propio mando del Hubsan Zino Mini Pro es muchísimo peor en calidad este la calidad de construcción es una pasada de todos modos nosotros sí que nos vamos a quejar a hotel porque la verdad que nosotros no nos hemos manchado de aceite o de grasa como parece que le ha pasado pero yo no veo grasa en aceite por ningún lado y la única pega que vemos es los sticks que no tenemos ningún sitio donde guardar la transmisión es una pasada porque no se pierde la señal ni detrás de edificios ni detrás de árboles no hemos tenido ningún problema incluso mejor que la del DJI Mavic 2 Mini 2 perdón y la del Mavic Mini 3 ya que tiene el mismo lado también la transmisión es una pasada o sea que no me cabe en la cabeza lo de decir que es el peor diseño el peor mando que ha visto nunca ahí estáis viendo la calidad de la transmisión es brutal buenísima estamos por debajo de la montaña con árboles por medio estamos a menos 38 metros de altura un montón de árboles por medio y nada la calidad y la señal es buenísima además se le olvida decir que es la primera emisora refrigerada ya que se tiene un ventilador que se nota que se empieza a calentar empieza a funcionar y nos olvida comentar luego otra cosa que dice que vamos a probar ahora es que dice que si usas tres baterías se drena la si se usa tres baterías en el drone se drena la batería de la emisora yo quiero recordar que hemos hecho tres baterías sin ningún problema y no se nos ha drenado la batería ni de la emisora ni del mando ya que estamos en el campo de vuelo eso mismo lo vamos a probar bueno teníamos la batería del dron al 99% la batería de la emisora está totalmente cargada y la batería del dron la batería del móvil ya veis que está al 98% vamos a gastar las tres baterías y vamos a ver cuánto nos queda de batería en la emisora y cuánto nos queda de batería en el drone así que lo que vamos a hacer es despegar y pegarnos tres vuelos a disfrutar mucho bueno vamos a gastar la segunda batería y como veis el mando tiene el 71% de carga todavía el móvil como no para de cargar el 90 eso de que usando tres baterías drena es la batería de la emisora una batería nos queda y nos queda 71% todavía de carga la emisora y eso que se activa el ventilador que son días de mucho calor vamos a aterrizar y vamos a por la tercera batería a ver cómo nos drena esto la las baterías de la emisora bueno hemos despegado hace un segundín estamos con la última batería un ratito ya nos queda el 91 por ciento batería y como podéis ver un 67 por ciento de batería en la emisora y es la tercera batería o sea que eso de que nos va a drenar la batería lo sigo viendo cada vez más complicado el 67 por ciento tenemos el ventilador como hemos comentado es un día de calor y tenemos el ventilador de la de la emisora que se ha activado y todavía tenemos a ver cómo lo deja cuando cuando lleguemos al 30 35 por ciento volvemos a volvemos a grabar vamos a ir disfrutando bueno amigos pues estamos ya pues al 29 30 por ciento de la batería y como veis todavía no hemos llegado ni al 50 por ciento de la batería de la emisora anda por el 56 57 por ciento no tenemos tampoco la tablet y ya veis tres baterías y no hemos llegado en el 50 por ciento es más o menos o sea que podemos calcular lo que dice algún compañero por ahí en youtube que con una batería de la emisora pues suele utilizar seis baterías o sea que eso de que drena la batería la emisora en las baterías la tienes agotada pues ya veis the aircraft battery is low please return home bueno nos está pidiendo la vuelta a casa bueno el mando sin entrar en el tema de los sticks que está claro que todo el mundo preferiríamos que tendría alguna zona donde dejarlos compis que os parece la emisora que os parece la ergonomía la calidad de comunicación que tiene con el drone que sensaciones tenéis vosotros con la emisora hablando ahora sobre la emisora la emisora es más ergonómica que cualquier otro drone porque la mayoría de ellos o los que solemos volar los drones de menos de 249 gramos que no sean marcas de alguna manera más chinas que todas son chinas o se fabrican allí pero de peor calidad los drones de más calidad que son drones que pasan en este caso pues a lo mejor de los 600 euros la otra emisora que hemos probado pues son de emisoras muy cuadradas que también son bastante ergonómicas hay que decir todo de ellas que son muy ergonómicas pero en este caso el tema que le si no sé si lo podéis ver desde ahí esta forma que hace para agarrar con cada una de las manos la emisora la hace muy ergonómica además tiene bastante peso no es que sea malo es bastante bueno porque haber una emisora sin peso da sensación de menor calidad entonces esta emisora con peso con este agarre que es acopla perfectamente a la mano entonces nos da para mí una ergonomía buenísima además tiene un tacto en la parte de la empuñadura que le han hecho como una especie de moleteado que lo hace todavía mucho más o de alguna manera ser mucho más agarrable por decirlo de alguna manera vale entonces se sujeta bien y la ergonomía es muy buena los dedos si veis por ahí se ajustan perfectamente a donde están las palancas entonces para mí muy buena y sobre todo el tema de la calidad la calidad de señal pues sí que solamente hemos hecho una prueba hasta los 500 metros no son pruebas muy muy cortas ya sé que hay gente que se va a 35 kilómetros no puedo decir mucho más de las pruebas porque siempre hablo la realidad de las pruebas que se realizan realice un vídeo también un poco del equipo me de alguna manera me aleje a esos 500 metros de distancia y hay una parte que marca la cobertura de entre nuestra emisora y nuestro drone en este caso pues todas las líneas de cobertura a los 500 metros estaban completas y quiere decir eso pues bueno al estar completas seguramente la calidad y la señal a 34 kilómetros nos va a ser perfectamente buena y va a seguir yo creo que a mucho más fabricante sí que nos dice en 9 kilómetros tener en cuenta que siempre hay que trabajar no en efe así o en el marcado c que nos reduce la potencia pero la calidad de la señal con las pruebas realizadas también ha sido excelente en cuanto al tema del mando ya sabemos que al final mucho es a gustos te puede gustar más este tipo de mandos que tiene este auto el evo nano plus estilo a los que encontramos en consolas como la xbox para la gente que suele jugar a las consolas también para que os hagáis una idea que es un mando bastante reducido en tamaño que es un mando que funciona muy bien al cual se mandan las órdenes a nuestro dron de una muy buena forma con una muy buena respuesta con una potencia de señal que a día de hoy es la que más calidad da de todos porque el sistema de transmisión de este auto el evo nano plus utiliza tres bandas 2.45 con 8 y 5 con 2 gigahercios frente al resto de la competencia que opera nada más en 2 con 4 y en 5 con 8 que le permite eso a este auto el evo nano plus aparte de darte más alcance lo que te permite es tener una transmisión de vídeo a 2 con 7 cas que te da mucha más calidad a la hora de poder hacer un trabajo ya un poco más profesional porque el vídeo que te sale en tu teléfono o en tu tablet es mucho más fiel a lo que está grabando tu dron a lo que está captando esa cámara de turón lo cual te permite hacer muy buenos ajustes en ajustes de vídeo de turón o de fotografía por lo menos la sensación de la cámara dice que es buena aunque la nitidez dice que es muy digital nosotros ya en todos los vídeos que saquemos del drone os vamos mostrando grabaciones ya habéis visto cómo graba graba espectacular es más en vamos a hacer alguna prueba en la que está grabando a unos movimientos super extraños que dice que seguramente nunca usaréis esos movimientos para grabar la verdad que esa prueba no la ha visto que la haga en ningún ron que sólo en este como decimos a nosotros graba y saca unas fotografías espectaculares seguirnos y seguir viendo los vídeos para que veáis que bien graba de todos modos ahora vamos a pasar con los compañeros youtubers a ver qué sensaciones tienen de la cámara a ver qué les parece la cámara a ver qué tal graba y qué tal fotografías saca a ver compis que os parece en cuanto al tema de la cámara respondiendo a esta pregunta del compañero asier este sensor que tiene el auto el ego nano plus aparte de ser el de mayor tamaño de toda la gama mini que tenemos de llevar un filtro r y b en vez del típico filtro bayern que suelen llevar todas las cámaras es el filtro que lleva más tiempo en el mercado este nuevo filtro r y b que prima los colores amarillos en vez de los verdes del rgb hace que pase bastante cantidad de luz ya no es que pase luz sino que recoge mucha más luz a la hora de grabar lo que va a conseguir que en tomas nocturnas y tomas con poca luz consigamos muchísima más calidad con esta gama de drones de la marca hotel que los que podemos conseguir con cualquier otro otro mini del mercado para mí a día de hoy este hotel evo nano plus monta la mejor cámara que puedes encontrar en un drone mini muy buena calidad de grabación tanto en perfil normal como en el perfil logarítmico que tiene que te va a dar unos resultados realmente increíbles hay veces que te tienes que pensar incluso si has grabado con un drone mini con un drone de mayor tamaño en este caso es el evo nano plus que tiene la cámara con mayor sensores el sensor es de 1 barra 1.28 pulgadas y es una calidad brutal relación también cámara peso del drone y prestaciones para mí ahora mismo es la mejor así que hay otros equipos como puede ser el mini 3 pro que ha salido después del evo nano para hacerle competencia pero ahora a mí respecto de las imágenes que hemos tomado el evo nano puede ser incluso un poquito superior entonces la calidad de la cámara nos parece muy buena y 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 ya finalizando el vídeo dice que es un drone que es muy difícil que te deje contento a vosotros compañeros que os deja contentos os deja insatisfechos os ha defraudado lo recomendaría y es que esto de recomendar depende mucho de presupuestos y de muchas cosas pero a vosotros en principalmente os deja contentos por un lado y por otro lado lo recomendaría y es sobre mi opinión general del drone si merece no merece la pena el tema de que todavía no tengamos puestos el seguimiento activo que no tengamos la opción de poder esquivar obstáculos con esos sensores de anticolisión que solamente nos detengan nuestro drone que funciona muy bien por otra parte o sea funcionan perfectamente bien el tema yo por ejemplo no utilizo el seguimiento activo para gente que vaya a grabarse a la montaña solo siquiera utilizar el seguimiento o ir en bici este drone de momento a día de hoy no se le puede recomendar porque no les va a servir al no tener seguimiento pero si lo que tú quieres es un drone para hacer grabaciones para sacar muy buena calidad de grabación a día de hoy en el sector de los drones mini por calidad de señal por calidad de vídeo es el mejor que te puedes comprar siempre como digo que no vayas a utilizar esas opciones automáticas de vídeo como son el seguimiento porque a día de hoy todavía no lo tenemos teóricamente lo tienen que implementar a hotel pero no sabemos cuándo va a poner ese seguimiento activo en este hotel evo nano plus así que si te vas a comprar el drone pensando que te vas a seguir en tu bici o en tu moto o tú corriendo por el campo no te va a servir este drone eso que lo sepas muy claro pero por lo demás a día de hoy unos 830 euros depende de donde lo compres en la opción combo con tu bolsa de transporte tus tres baterías el cargador cosa que hay otros que no traen siquiera ese adaptador a la corriente para mí es el que mejor graba de todos es el que más calidad te va a dar de grabación y el que vas a poder sacarle más partido en trabajos ya un poquito profesionales ser conscientes que con este tipo de drones de menos de 250 gramos y ya necesitas un trabajo demasiado profesional no te va a valer pero dentro de lo que es la gama mini sub de menos de 250 gramos para mí a día de hoy el que quiera hacer bodas el que quiera grabar cualquier historia es el mejor drone que se puede comprar por el precio que cuesta este hotel evo nano plus bueno la opinión del drone en forma global así que vendemos más marcas las principales van a ser y serán de momento hotel y dji o dji en relación calidad precio y prestaciones actualmente no sabría qué deciros entre el mini 3 pro o el hotel los dos tienen muy buena calidad ha salido antes el evo entonces han sido de alguna manera más pioneros tener en cuenta los sensores delanteros los sensores traseros en este caso no tenemos una pantalla entonces hay otro el modelo por hacer referencia al mini 3 sí que tiene una pantalla pero no siempre es bueno la pantalla no podemos instalarle todas las aplicaciones que queramos sino tenemos que ceñirnos a la aplicación propiedad fabricante en este caso tenemos una emisora más ergonómica tenemos también para móviles de unas 7 pulgadas y relación calidad precio si os fijáis en la cámara y en vuelo nocturno la calidad es mejor que día y eso sí que yo por lo menos lo comprobado y siempre bajo mis palabras y mis pruebas me quedaría con la cámara del alter entonces yo me quedaría con este equipo o por lo menos la calidad de la cámara que al final es lo que queremos queremos que vuele bien que tenga muchas formas distintas de volar y que haga seguimientos pero en este caso si me ciño a lo que es la calidad de la cámara en nocturno por ejemplo y en diurno el hotel evo me gusta bastante lo del tema del seguimiento sí que ahí puede ganar dj hay que decirlo todo pero si me dan a elegir porque yo me dedico no a hacer seguimientos sino a vídeo este es un equipo muy bueno a tener en cuenta con su precio ya digo siempre hay que valorar el precio no son drones de 100 y 200 euros se van casi ya a los 1000 con tres baterías también hay que valorar eso y que el tiempo de vuelo ronda los 30 minutos incluso un poco más entonces yo le doy un sí ahora de aceptación al drone y a la emisora de outtel bueno como habéis podido ver en el vídeo con la además también tenéis las opiniones de otros compañeros creemos que en este vídeo no se fue muy sincero ni muy justo con este pedazo de bueno está claro que son 830 euros igual no llega al presupuesto del todo el mundo y te pareo para eso tenemos otras opciones como os hemos mostrado en el canal a los que tenéis menos presupuestos y queréis un drone de calidad tenéis el fin mi x8 ese que ya os lo hemos mostrado en el canal y creemos que es el mejor drone calidad precio si no habéis visto el vídeo dejamos un enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver como siempre nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier prueba así que si queréis que hagamos cualquier prueba con el drone no dudéis en dejarnos los en los comentarios del vídeo si queréis también los vídeos en bruto que os lo mandemos de alguna forma o lo que sea también dejarnos los en la descripción del vídeo y nosotros os dejaremos los vídeos en bruto para que veáis cómo graba realmente el drone ya por último sin más pediros que dejéis los comentarios si habéis usado el drone que os parece que experiencia tenéis con él y ya sólo pediros el me gusta que tanto nos ayuda y despedirme hasta el próximo vídeo adiós